con muchísimo gusto. Saludo de nueva cuenta y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Ya es miércoles, mitad de semana y el ambiente caluroso va a continuar. Treinta y siete grados centígrados como temperatura máxima. El pronóstico de lluvia es bastante bajo, la humedad relativa en cincuenta y un por ciento, un cielo medio nublado predominando y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura. El ambiente va a continuar cálido, marcando los treinta grados centígrados a las veintidós horas sin pronóstico de precipitación y la humedad relativa de cuarenta y nueve por ciento. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana García, Santa Catarina, treinta y cinco como máxima, veintidós como mínima en San Pedro, treinta y siete con veintitrés para el municipio de Santiago, la temperatura máxima alcanzando treinta y ocho grados, esto mismo para Escobedo con mínima de veintitrés a veinticuatro grados centígrados en San Nicolás, en el municipio de Guadalupe, Juárez, Apodaca, treinta y siete se mantienen la temperatura máxima, veintitrés como mínima ya para pesquería y también para Cadereyta, la temperatura máxima para esta jornada alcanzando los treinta y nueve a cuarenta grados y como mínima veinticinco grados y un cielo medio nublado. También le comento el índice de radiación solar en este momento se encuentra nivel once, esto quiere decir que extremo, así que es muy importante mantenernos muy bien hidratados a la hora de salir de casa, cargar con alguna sombrilla, con algunos lentes de sol, porque si el calorcito va a continuar para esta jornada y los próximos días. También le comento que para mañana estaremos amaneciendo con temperatura de veinticuatro grados por la tarde la máxima alcanzando treinta y ocho grados centígrados, cielo medio nublado para el día viernes se activa el pronóstico de lluvia, esto en un quince por ciento, la temperatura máxima de treinta y nueve con mínima de veinticuatro grados centígrados, el día sábado continúa el ambiente caluroso treinta y nueve grados centígrados como máxima con mínima de veintitrés grados y el día domingo como lo estamos viendo el pronóstico de precipitación se hace presente, esto en un cuarenta por ciento, tormentas dispersas en algunas zonas del área metropolitana con temperatura máxima de treinta y cuatro, mínima de veintitrés y esto mismo va a continuar para la próxima semana, se pronostica lluvia para el día lunes con temperatura máxima de treinta y dos y la mínima de veintidós grados centígrados. En información nacional, también le comento que para Tijuana, las temperaturas para esta jornada van a continuar frescas en el transcurso de la noche, oscilando el termómetro de los trece a catorce grados centígrados, como máxima alcanzando veintidós grados en Chihuahua, treinta y cinco con diecisiete, cielo medio nublado, también en Mazatlán, en Torrión, con máximas de veintiocho a treinta y siete grados centígrados, un cielo soleado para Guadalajara, treinta y tres con diecisiete, en Acapulco, cielo medio nublado, una máxima de treinta y uno con mínima de veintitrés para el municipio de Celaya, ambiente fresco en el transcurso de esta noche de miércoles, catorce grados centígrados, marcando el termómetro, treinta y tres como máxima, en Reynosa, treinta y cinco con veinticuatro, ya para Veracruz, un cielo completamente despejado, la temperatura máxima de treinta y cuatro, con mínima de veinticinco grados centígrados, ya para Cancún, en Mérida, y también para Tuxtla Gutiérrez, predominando cielo medio nublado. Las temperaturas para esta jornada van a continuar superando los treinta grados centígrados, y también para el territorio tejano, para el paso, un cielo despejado, treinta y cuatro con veintiuno, y para Macalá, la temperatura máxima, alcanzando treinta y cuatro grados centígrados. Y ya por último, le comento que para este día de miércoles, la luz solar, la salida, a las seis horas, con cincuenta y cuatro minutos, y la puesta, a las veinte con veintiún minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente miércoles.